La verdad detrás de la participación de Hande Ersel en la noche magnífica de Riyadh. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran, amigos. Hande Ersel, una de las estrellas más brillantes del mundo de las revistas, ha aparecido con frecuencia en los titulares últimamente. Hande, que saltó a la palestra tanto en su actuación como en su vida amorosa, volvió a ser el único nombre en el centro de atención. Sin embargo, esta vez, el motivo de su aparición no fue sólo su vida personal, sino un evento internacional al que asistió. Ersel, invitada al desfile, las 1001 estaciones de Elisab, en Riyadh, llamó la atención no sólo por su estilo sino también por los nombres famosos a los que asistió. La participación en la noche fue un evento especial organizado para presentar la magnífica colección de la marca Elisab. Fueron invitados modelos, actores e iconos de estilo de fama mundial. Hande Ersel estaba orgulloso de ser invitado como uno de los invitados especiales de esta impresionante invitación. Entre los nombres asistentes a la noche se encontraban gigantes como Celine Dion y Jennifer López, nombres míticos del mundo de la música. Sin embargo, además de conocer estos nombres, Ersel también vivió otro momento inolvidable, conocer a Kelly Rutherford, el popular nombre de la serie Gossip Girl. Aunque Hande Ersel tenía un calendario de eventos muy ocupado, esta invitación a Riyadh supuso un punto de inflexión en su carrera. Porque, por un lado, sus éxitos como conocido jugador de Turquía y, por otro, este viaje que emprendió para darse a conocer en el ámbito internacional fue adquiriendo cada día más prestigio. Una entrada chispeante, Hande Ersel, que salió temprano por la mañana para asistir al desfile en Riyadh, llamó la atención en el aeropuerto con un elegante traje que lució. Ersel, quien mantuvo una breve entrevista con los miembros de los medios antes del desfile, expresó su entusiasmo por el evento. Es realmente un gran honor asistir al desfile de él y Saab. Estar en el mismo entorno con nombres mundialmente famosos es una experiencia muy valiosa para mí. Estos eventos crean oportunidades importantes tanto para mi carrera como para mi desarrollo personal, afirmó. Antes del magnífico evento en Riyadh, los fans de Hande Ersel esperaban ansiosos verla juntos. Ersel deslumbró con su belleza y elegancia desde el momento en que comenzó el desfile. Los diseños destacados y la colección única de él y Saab fascinaron una vez más a quienes se acercaron a ver el desfile. Encuentro de Hande Ersel y Kelly Rutherford. Uno de los momentos más inolvidables de Hande Ersel tuvo lugar durante el cóctel posterior al desfile. Una de las que asistió a esta noche especial fue Kelly Rutherford, una de las actrices protagonistas de la serie Gossip Girl. Rutherford, el inolvidable nombre de una de las series de televisión más populares de los años 90, mostró una gran sinceridad cuando conoció a Ersel. Conocer a Blair Waldorf de la serie de televisión, Gossip Girl, fue un momento muy especial para Ersel. Mientras posaba con Rutherford, Hande Ersel pensó por un momento en los hitos de su propia carrera. El personaje de Blair Waldorf fue el papel principal en una de las series de televisión más emblemáticas de todos los tiempos, y conocerla es como un sueño para mí, dijo Hande después de un rato, con los ojos brillantes. Si bien Kelly Rutherford compartió sus experiencias con la joven actriz, Hande Ersel también se benefició de sus experiencias. Mientras Rutherford, que abrió las puertas de Hollywood hace años, compartía las dificultades de los inicios de su carrera y los sacrificios detrás de sus premios, Ersel escuchó atentamente cada palabra. Este momento se convirtió no sólo en una introducción sino también en una fuente de inspiración. Momentos fascinantes con Ross y Huntington Whiteley. Otro momento notable ocurrió con la mundialmente famosa modelo Ross y Huntington Whiteley. Ambos eran conocidos por su elegancia y sentido del estilo, y esta noche especial presentaba la oportunidad perfecta para reunirlos. Hande Ersel llamó mucho la atención en las redes sociales tras los momentos que pasó con Rossi. Los dos nombres famosos conversaron frecuentemente durante el desfile de moda, elogiando la ropa y el maquillaje del otro, aumentando aún más la atención de los invitados. Rossi Huntington Whiteley le mostró a Hande Ersel sus piezas favoritas de la colección de él y Saab y sus ojos brillaron mientras veían juntas el desfile. Hande transmitió este momento diciendo, estar al lado de un ícono de estilo hace que el vestido que usas sea aún más valioso. La verdad detrás del evento. El desfile de moda en Riaz fue más que un simple evento de moda para Hande Ersel. También tuvo la oportunidad de presentarse en una plataforma internacional y conocer nombres de fama mundial. El hecho de que Ersel estuviera un paso más cerca de su carrera internacional se hizo evidente no sólo por su ropa, sino también por su relación con los invitados. Durante todo el evento, Hande Ersel fue el centro de atención de los medios. Cada paso, cada mirada, cada sonrisa se convirtió en un marco de fotos y se difundió rápidamente en las redes sociales. El desfile de moda al que asistió y los nombres famosos que conoció fueron seguidos de cerca por sus fans y el mundo de las revistas. A Ersel no sólo le interesó la moda en este evento, no sólo fortaleció su reputación sino también su reputación mundial. La belleza de Hande Ersel atrae gran atención no sólo en Turquía sino en todo el mundo. La actriz, que brilla con cada paso y con cada sonrisa, impresiona tanto con su mundo interior como con su apariencia exterior. Ersel, que se ha ganado un lugar sólido en muchas áreas, especialmente en series de televisión y plataformas de redes sociales en los últimos años, se ha hecho un nombre no sólo por su actuación sino también por su estilo estético y elegante. Características físicas y sentido estético. Hande Ersel llama la atención por su belleza natural. Tiene una apariencia mixta con cabello castaño largo y ondulado, maquillaje natural y ligero, rasgos faciales suaves, una hermosa sonrisa y una piel perfecta. Su sentido de la estética favorece la sencillez, se mantiene alejada del maquillaje excesivo o de ropa llamativa y elegante. En cambio, ella siempre muestra una postura elegante al tomar decisiones naturales y con estilo. Como suele subrayar, la belleza no sólo viene del exterior sino también del interior. El estilo único de Hande está moldeado por esta comprensión. Su brillo en el desfile de Elie Saab. El desfile, las mil uno estaciones de Elie Saab, en Riaz fue un evento donde la belleza de Hande Ersel quedó al descubierto una vez más. Al inicio del desfile, la famosa actriz parecía salida de un cuento de hadas con el vestido de Elie Saab que llevaba. Este vestido, de diseño entallado, elegante y con estilo, fue la elección perfecta que resaltaba su naturalidad y belleza. Con su maquillaje ligero, su cabello naturalmente ondulado y una fina sonrisa, Ersel se convirtió en uno de los nombres más comentados del desfile. Estos diseños, firmados por Elie Saab, crearon una integridad impresionante cuando se combinaron con la belleza de Hande. Su llamativa sonrisa y su impresionante apariencia. Uno de los rasgos más llamativos de la belleza de Hande Ersel es el brillo de sus ojos y su sonrisa. A diferencia de muchos nombres famosos, Hande Ersel siempre prefiere tener una belleza natural. A la hora de maquillarse suele utilizar productos mínimos y resaltar la textura natural de su piel. Este enfoque simple pero impresionante hace que su belleza brille aún más. Si bien Hande Ersel enfatiza sus ojos, especialmente con maquillaje, impresiona a su audiencia con la profundidad y el significado de su apariencia. Su aspecto prominente y fascinante crea el efecto de participar en una escena de película. Como él dice, una mirada hermosa a veces puede decir más que las palabras. Este significado y brillo en sus ojos lo convierten en una figura fuerte no sólo física sino también emocionalmente. Una estrella en ascenso en el mundo de la moda. La belleza de Hande Ersel no es sólo un rasgo personal sino también uno de los pilares de su carrera. Ersel, que también atrae gran atención en el mundo de la moda, es generalmente conocida por sus preferencias de estilo minimalistas pero impresionantes. Ella siempre revela su estilo personal al tomar decisiones elegantes y con estilo. Ser invitada a los desfiles de marcas de renombre mundial como él y Saab es una indicación de cuánto se aprecia su estilo y belleza. Integrada con su ropa como una obra de arte, Ersel siempre impresiona con su elegancia y elegancia. Ícono de belleza y estilo en las redes sociales. Hande Ersel también tiene una gran base de seguidores en plataformas de redes sociales como Instagram. Cientos de miles de sus seguidores admiran su belleza y estilo. Las fotos que comparte frecuentemente en las redes sociales parecen sacadas de la portada de una revista, incluso en su estado natural. Ersel muestra un enfoque sincero al mostrar su belleza no sólo en fotografías sino también en su vida diaria. Si bien llama la atención con sus fotos de playa, maquillajes naturales de rostro y ropa deportiva, especialmente en los meses de verano, se gana la admiración de sus seguidores con sus estilosas y elegantes combinaciones en los meses de invierno. Se ha ganado un lugar sólido entre los iconos de estilo no sólo en Turquía sino también en todo el mundo. Naturalidad y sencillez en el concepto de belleza. La naturalidad y la sencillez están a la vanguardia en la comprensión de la belleza de Hande Ersel. Podemos contar el cuidado de la piel, el deporte y la vida sana entre los factores que sustentan la belleza. Sus frecuentes publicaciones sobre su rutina de belleza y estilo de vida saludable inspiran a sus seguidores. Aunque llama la atención con su vestimenta y cambios de maquillaje de vez en cuando, la principal diferencia de Hande Ersel es que nunca es falsa mientras enfatiza su belleza y hace sentir su sinceridad en cada paso. Cuando le preguntan sobre la belleza, su respuesta es bastante sencilla. La belleza comienza, ante todo, por quererse a uno mismo y ser original. Este enfoque la hace conocida no sólo como actriz y modelo, sino también como modelo a seguir. Estrella en ascenso en el ámbito internacional. La belleza y elegancia de Hande Ersel no se limitó sólo al público turco, sino que también ganó adeptos en el ámbito internacional. El evento en Riaz es visto como un ejemplo de cómo Ersel se está convirtiendo no sólo en una estrella local sino en un ícono global. Su postura e interacciones en el desfile de moda le dieron fama mundial, ofrecía nuevas oportunidades. Ersel, de quien se espera que en el futuro aumente aún más su influencia en el mundo de la moda, presenta su belleza y estilo no sólo como una impresionante visual sino como un arte. Ersel aumenta su popularidad día a día y continúa atrayendo la atención con su actuación y su personalidad positiva, así como con su belleza. Hande Ersel, que ha logrado establecer un exitoso equilibrio tanto en su vida profesional como personal, continúa convirtiéndose en un símbolo de belleza y elegancia. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo, adiós, quédense con salud y amor.